Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los dolores abdominales, de los cólicos. Bueno, generalmente se padecen o se presentan cuando uno menos lo espera, ¿no? En distintas etapas de nuestra existencia. Desde que somos infantes. Hay que analizarlo porque es importante saber cómo atenderlos, cómo paliarlos, cómo aliviarlos definitivamente. Bueno, estos cólicos, pues, generalmente aparecen con meteorismo, o sea, con gases intestinales que provocan esa molestia. Hay dolor abdominal y entonces comienza, incluso, hay que ver desde un inicio de nuestra vida, desde la segunda semana, ¿sí? A la segunda semana de vida del pequeño, pues aparecen esos cólicos. Decimos de manera inexplicable. Pero no, si hay algunas razones. Ahora pueden desaparecer a los tres o cuatro meses. Los niños padecen con más frecuencia los cólicos, los dolores abdominales. Los niños padecen con mayor frecuencia que las niñas. Bueno, por regla general, parece sentencia, ¿no? Pero los bebés empiezan a llorar intensamente al anochecer. Casi siempre a la misma hora. No se tranquilizan. Ni con palabras, ni con caricias. Lo vemos y nos espantamos, nos alarmamos. A veces no tenemos la experiencia con los menores. O lo dejan a cargo, es nuestro hijo. Bueno, como quiera que sea, pues hay que conocer. El niño se estira y encoge alternadamente sus piernecitas. El dolor, pues, claro, contrae su carita. Son ataques con lloros desgarradores. Pueden prolongarse. Descansa un poco, toma algunas pausas, pero puede durar varias horas. Aunque de pronto el niño se entranquiliza y, pues, ya se calla. Ya se emudece, decimos. Bueno, decimos que las causas de estos cólicos no han sido aclaradas hasta la fecha. Pero vamos a tener que tomar, pues, definitivamente una razón, una causa. Presumiblemente, desempeña en ello. Es un importante papel de inmadurez del intestino. Exactamente. Hay un cambio que se está gestando. Está madurando. Bueno, también puede ser que durante la noche se sienta muy intranquilo. ¿Sí? No hay que descartar la intranquilidad nocturna que reina en la familia, en un hogar. Entonces, ya vimos que también hay otra razón, ¿no? O sea, se pone tenso. ¿Verdad? En la noche, pues, para nosotros es hora de descanso, pero él también duerme en el día. Entonces, muchas veces está despierto y se alarma. No está acostumbrado aún, pues, más adelante, quizá. También tiene que ser con la alimentación equivocada el por qué tiene esos cólicos, esos dolores. La alimentación, ¿no? Equivocada. ¿Por qué decimos esto? Porque se recurrió mucho a la alimentación artificial. Leche es, bueno, imitando a la materna, lo cual no se ha logrado ni se va a lograr. Entonces, pues, no le cae bien, definitivamente. Aunque también tiene que ver con lo que come la mamá. Ahorita platicamos. Entonces, otras causas también pueden ser el por qué de que el niño tenga dolores abdominales psicólicos. Puede ser también por beber con ansiedad. Tragar demasiado aire. Claro, no tolerar la leche. Bien, veamos las etapas, ¿no? Por ejemplo, lactantes. Todo lo que la madre coma va a influir. Esto es importante. Hay que tomarlo como un antecedente que nos puede explicar muchas cosas. El por qué al bebé se queja, llora, le duele su estomaguito. Bueno, pues, influye cuando la mamá, por ejemplo, le da leche materna. Y luego vemos que más tarde hay ventosidades del bebé. Sí, entonces hay que ver qué está comiendo la madre. Tiene que dejar, por ejemplo, el café con azúcar, la leche fresca, incluso el yogur, Y hay que ver también qué semillas le están provocando gasificación a la madre porque seguro que también van a provocar gasificación en el menor, pero en el menor con cólicos intensos. Las leguminosas, ¿no? Las semillas, los frijoles, las habas, algunas verduras como el repollo, la cebolla, rábanos, son productos vegetales que, bueno, pues, generan gases y en la persona adulta pues no pasa nada. No, pues sí, es tolerable. Pero en el menor, sí, le provoca cólicos porque hay madurez todavía en su estomaguito, en su intestino. Necesita que no haya gases. Ahora, pues es recomendable, por ejemplo, que la mamá, si tiene mucha presión en sus senos, pues se extraiga un poco de leche y dale el pecho porque si no entra con violencia en su boquita el chorro de leche materna penetra con mucha fuerza y entonces, pues aparte de que le genera como susto, como espanto, ¿no? Que siente que se ahoga. Bueno, hay que sacar un poco antes. Usted lo sabe mejor que nosotros, pero sin embargo hacemos estas observaciones para aquellas personas que les falta un poco de experiencia. Ahora, cuando le tienen que dar biberón, lo cual no es recomendable, pero sin embargo, pues a veces es necesario. Incluso se le puede dar en biberón la leche materna, ¿no? Bueno, generalmente lo que se hace en muchos lugares y que resulta bastante bien la manera en que nos educaron nuestras madres que a la leche se le agregaba una infusión que generalmente contenía, esto es importante recordarlo, manzanilla, hinojo, o hierba del perro o incluso la combinación. Incluso ahí se podía elaborar la fórmula. Porque entonces de una vez estamos utilizando plantas que van a evitar que tenga gases es el menor que esté inflamado y aparte vamos a buscar que madure más rápido su intestino en los tiempos correctos, claro, pero que no se alargue porque entonces va a tener cólicos continuamente hasta que no madure su intestino y con esto, pues, empieza ya su madurez. Digamos, lo corte un poco, le da resistencia a su estomaguito y le limpia el estomaguito porque luego con la leche de fórmula pues hay unos cuajarones, ¿verdad? Unos semisólidos, unos gromos que quedan pegados en pache al menor y entonces los cólicos son muy fuertes, muy intensos, con fiebre y demás. Entonces, pues, hay que recordar que es lo que utilizamos generalmente para que tampoco haga espuma a la leche. Cuando hacemos la formulación es otra ventaja. Cuando tiene espuma a la leche quiere decir que estamos pues gasificando la leche, o sea, entra ya con gas, ¿verdad? Entonces, pues, hay que quitarle el aire. Recordemos las plantas, puede ser la manzanilla, principalmente para bebés es la manzanilla polen. Si usted tiene pues una muestra orgánica, también la puede utilizar o cultiva en macetas de manera orgánica, también puede utilizar las cabezuelas, al menos no las cabezuelas, nada más. Sí, con los dedos así en forma de peine, usted jala las cabezuelas y con eso hace su té, porque precisamente la manzanilla polen son, como es una flor compuesta, son las pequeñas florecitas que están en la cabezuela, las que llamamos polen, bueno, por su similitud, aunque no tiene que ver con el polen. Bien, también el hinojo, o sea, las semillas, o sea, la planta, pues, se utiliza para también que no haga daño a la leche, que no esté tan dañina. o bien se utiliza de manera independiente con agua en una infusión, o se puede tener preparada la infusión y se hace la mezcla apropiada de mitad y mitad. y luego, pues, el hinojo ya quedamos y las hierbas del perro también. Se combinan o pueden ir por separado. Bueno, entonces prepara la formulación y se la agrega o se da por separado para la sed, ¿verdad? El menor. Generalmente, si tiene que endulzarse, se prefiere la miel, no se utiliza ya azúcar. El parada del bebé no es todavía selectivo, entonces no detecta bien que tiene que estar endulzado, pero la miel le ayuda a fortalecerse más rápido de su estómago y le desinflama bastante bien. Debe de ser miel orgánica. Bueno, son las recomendaciones. Bueno, antes no se decía miel orgánica porque toda la miel pues era realmente orgánica. Hoy en día se tiene que hacer la selección porque pues la miel a veces es artificial y esa inflama bastante. Esas mieles que son de de maíz, las artificiales, las que se utilizan por ejemplo para endulzar lo que llamamos hot cakes, pues sí, no propiamente, aunque digan que es de maple pues son imitación maple y demás. Bueno, usted se fija en la etiqueta. Bien, entonces ese tipo de mieles no, tienen que ser natural, de abeja o de melipona también. Bueno, entonces de esta manera vamos a darle al bebé su leche. Ahora, el orificio es lo que llamamos tetina del biberón no tiene que ser demasiado grande. ¿Cuál es la medida que consideramos más correcta? Una gota por segundo, o sea, invertimos el biberón y así debe de gotear cada segundo. Si va muy rápido entonces hay que cambiarla. Si va muy lento hay que ahondar más la perforación. No introducir demasiado biberón en la boquita del niño. Todo esto es para que no trague aire porque cuando traga aire pues le dan cólico, le dan dolores y que pues que desvelo para la persona que tiene que estarlo atendiendo. También cuando se le da el pecho, también cuando se le da el biberón debe de intercalarse un descanso después de un minuto de lactancia. O sea, sí, hay que tomarse el tiempo. De esta forma el bebé podrá eructar. Hay que repetir, es conveniente algunas veces este sistema durante la alimentación del bebé. O sea, tiene que eructar el aire que ha ingerido en la toma de leche. O sea, él al tragar, al pasar la leche pues está pasando también aire y hay que sacarlo. Porque de lo contrario va a tener dolores abdominales. Se le puede hacer un masaje en el vientre. Las manos siempre deben de girar en sentido de las agujas del reloj, de las manecillas que le llamamos. Ahora se tiene que, bueno, se recomienda bastante que la madre coloque al bebé sobre su propio vientre o sobre su pecho pero descubierto. Así el bebé va a notar un calorcillo maravilloso por el contacto de su madre. Ahora, para que eructe hay que utilizar la posición denominada posición de aviador, o sea, de avioncito. Se pone hacia uno de los hombros, entonces recibe el calor corporal por delante, o sea, con el pecho de la madre y por detrás con la palma de la mano y puede liberarse mejor el aire que le sobra en el estómago. Se le dan unos golpecitos suaves a la espalda para ayudar a que el bebé esté eructando y luego se continúa. Así tiene que estarse procediendo. Hay que tratar a los bebés con cariño. Esto ayuda bastante para que se tranquilicen, escuchan una voz que suave, es melodiosa. Cuando uno habla afectuosamente cambia bastante la frecuencia y por lo tanto el bebé detecta bastante bien cuando es palabra afectuosa o cuando es palabra fingida afectuosa. Hay mucha diferencia. Bueno, esto es importante y ustedes saben más pero sin embargo pues aquí estamos para poder hacer algunas sugerencias muy respetuosas. Bien, pues hay que evitar que haya cólicos y hay que utilizar nuestras plantas. Es muy importante la dedicación y la comprensión de los padres hacia el bebé porque pues más rápido pasa este tiempo en el cual tiene cólicos. Y además edad, bueno, de menos de siete años también padecen algún dolor. Solo suelen quejarse por regla general después de la cabeza y del vientre. Bueno, no pueden localizar exactamente dónde está doliéndoles entonces debe efectuarse una palpación del abdomen para comprobar si el niño al palpar el vientre se estremece más en determinado punto abdominal que en otro y así pues observándolo palpando notamos dónde está el dolor. En edad escolar bueno, ya es otra cosa ya pueden decir dónde les duele. Lo vemos generalmente tirado sobre el lecho con las piernas encogidas se sujete el vientre con las manos y bueno, eso nos dice que intentan moverse tiene un cólico. así sucede entonces ya durante la etapa de niñez la adolescencia pues sufre dolores fuertes pero es por la tensión exactamente ellos tienen digamos cólicos psicológicos en la etapa de crecimiento pues enfrentarse a una vida que tienen que tomar decisiones y demás poco a poco enfrentarse a responsabilidades les provocan cólicos entonces pues esto dura quizás hasta la adolescencia en algunos que son muy sensibles pero tienen dolores que les llamamos psicológicos pero que está mal aplicado el término porque la verdad son reales ¿no? si realmente les duele bastante y duele incluso hasta por dos horas ¿no? puede ser les dura bastante pero es propio de las responsabilidades que tienen que ir visualizando y que más tareas tienen que ir enfrentando y esto los pone muy tensos y entonces tienen dolores bueno todo este tipo de dolores pues hay que atenderlos porque son por diferentes circunstancias por diferentes razones incluso pues puede ser por la alimentación ya uno de adulto por comer alimentos demasiado condimentados o por beber demasiado entonces hay eructos náuseas vómitos ruidos intestinales y flatulencias y claro los cólicos y el dolor vienen acompañados vamos a atender eso exactamente pues ya vimos ¿no? lo que hay que hacer es eliminarlos eliminar también el meteorismo o sea los gases intestinales los eructos y esto lo vamos a lograr con algunas plantas que están realmente gozando de esas propiedades y con sus bondades nos están desde luego haciendo un beneficio increíble revolviendo a la salud vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a buscar plantas que nos ayuden exactamente a combatir el cólico ya vimos que es multifactorial el cólico puede aparecer es un síntoma puede aparecer por distintas circunstancias bueno algunos cólicos tienen que ver con la gastritis entonces atendemos la gastritis utilizando una planta que es excelente es un árbol curiosamente se llama timbre bueno lo utilizamos tiene propiedades excelentes para atender en caso de inflamación intestinal gastritis inflamación de estómago de tubo digestivo también es excelente bueno es más incluso para la gente que tiene el intestino tan inflamado que para obrar pues realmente visualiza que sus heces tienen forma de listones o tiene dificultad como si tuviera estreñimiento o bien tiene diarrea porque hay un nerviosismo intestinal que pues provoca alcohólico no porque hay mucho ardor mucho desgaste mucha inflamación entonces utilizamos el timbre cuando la persona incluso está tan inflamada que llega a padecer de hemorroides verdad las venas hemorroides están muy inflamadas y llegan a sangrar pues aquí la necesidad de la persona de que pues cese la inflamación intestinal cese la inflamación de las venas hemorroidales y también pues que dejen de sangrar entonces aquí tenemos una propiedad excelente en el timbre que se llama estíptica que consiste en que tiene dos cualidades adicionales más o dos acciones terapéuticas más o sea es una planta que es astringente que encoge tejidos que están muy reblandecidos muy holgados pero también cicatriza si es que hay alguna úlcera que está sangrando en este caso las hemorroides sangrantes pues también hacen lo mismo verdad los encoge o sea las recoge para que no estén abultando para que no protruyen o sea para que no salgan al exterior porque entonces tenemos el problema de que tenemos hemorroides externas las cuales pueden ser muy peligrosas porque se vayan a ahorcar verdad con el esfínter anal entonces no es conveniente que las hemorroides estén al exterior porque luego incluso hay que introducirlas nuevamente para evitar pues que colapsen que haya una trombosis en las venas hemorroidales bien pues entonces funciona bastante bien pero vamos al punto donde partimos cuando nosotros tenemos un cólico intestinal entonces hay una inflamación puede ser por alguna bacteria por ejemplo la fiebre tifoidea entonces muchas personas utilizan esta planta el timbre para atender la fiebre tifoidea o enfermedades causadas por parásitos porque también eliminan los parásitos cuando así sucede de que la persona pues está parasitada bueno generalmente nos tenemos que desparasitar de vez en cuando porque la verdad de vez en cuando durante el año no durante nuestra vida para que podamos desde luego eliminar los parásitos que pues nos causan inflamación irritación se roban nuestros nutrientes y bueno puede ser peligroso si son amibas pueden anidarse por ejemplo en el hígado y causar un desorden tremendo bien aunque también esta planta la utilizamos para atender las enfermedades respiratorias de inflamación por ejemplo relacionado a la garganta como amigdalitis faringitis bueno incluso para atender dolores de muelas por inflamación o aflojamiento de piezas dentales por inflamación de la encía o bien incluso para la artritis ¿no? es otra inflamación se fija no es una planta antiinflamatoria excelente también lo podemos utilizar regresemos entonces al estómago para cuando pues hay anemia cuando hay diarrea anemia fíjense es muy importante es evidente que la persona que sufre mucho de su estómago pues los nutrientes no llegan a las células no llegan a sus órganos y por lo tanto no los absorbe está inflamado el intestino no absorbe y si no absorbe entonces viene la anemia los componentes sanguíneos disminuyen y por lo tanto eso denominamos anemia necesitamos recuperar nuevamente los componentes sanguíneos atendiendo que el aparato circulatorio nuevamente empiece a funcionar adecuadamente pero también estamos buscando que la planta sea nutritiva de una vez entonces esta planta el timbre también es nutritiva eso es excelente bien entonces hay que hacer un resumen utilizamos bastante esta planta para atender nuestro estómago nuestros cólicos nuestros dolores nuestra diarrea la inflamación de garganta también o cuando hay bronquitis pero también cuando hay heridas ¿verdad? a veces tenemos heridas externas que no cierran ¿verdad? una cirugía que no quiere cerrar hay que tomar la planta y aparte lavar con el té al exterior sirve para las llagas para las tumoraciones es estupendo bien entonces para gasificar menos ¿verdad? que no haya fermento utilizamos esta planta timbre es como se llama es excelente para el dolor de estómago de niños que no le sienta bien la comida o sea esto es de 2 a 3 años de edad en esa etapa el niño pues sí padece mucho porque la comida pues no le sienta decimos no le cae bien todo le hace daño es el momento de dar este tipo de infusión ¿no? también a los lactantes se les puede dar también la infusión de esta planta timbre bueno se les da cucharadas ¿no? para que mitiguen su sed pero al mismo tiempo pues se alejen los cólicos maduren más su estomaguito con más prontitud y esta etapa de que tienen su estómago tierno así lo llamamos nosotros cuando tiene falta de maduración pues pase de manera correcta adecuada y de forma pues pronta ¿no? dentro de lo que cabe bien entonces vamos a utilizar esta planta para varios propósitos pero pues ya vimos algunas cualidades que destacan que la antitumoral la estíptica la vermifuga también destaca aquí porque pues ataca desactiva elimina los parásitos intestinales también es pectoral porque no sirve para atender las vías respiratorias ¿no? cuando uno tiene inflamación por bronquios información pulmonar ¿no? los alveolos también se inflaman los pulmones se hinchan decimos bueno pues hay que atendernos con esta planta con el timbre bien Sinue Sinue Martínez tiene más comentarios interesantes de cómo se utiliza esta planta de manera adecuada y correcta adelante te escuchamos y bienvenido Te agradezco mucho la invitación Rodrigo para platicar acerca del timbre una planta de crecimiento rápido con una capacidad de fijación de nitrógeno en el sustrato digamos enriquece la tierra nutre la tierra y esto genera un gran interés para pues el cuerpo de científicos de biólogos que se interesan por el planeta y bueno pues sí hay que cuidar mucho esta planta que es originaria de América Central de nuestro país por supuesto en Chiapas por ejemplo se encuentra de manera abundante el pueblo Xotzil que habita en esta región ya lo conocía perfectamente y lo sigue utilizando hoy en día por sus propiedades medicinales para algunas problemáticas comunes ¿verdad? un sangrado de encías una lesión en la boca ¿verdad? muchas personas tienen infección de garganta una tos simple la podemos eliminar con este timbre pero también por ejemplo órganos de mucha sensibilidad órganos que son pues sí muy difíciles de que se recuperen por sí solos como un dolor de oído cuando hay una infección hay una inflamación en el oído medio pues es difícil que la persona simplemente se deje porque ese problema se hace crónico comienza un zumbido que ya no se quita y hay personas que tienen ese tinnitus ese ruido en el oído por muchos meses o inclusive llevan años y no se acostumbran así que lleven años no se acostumbran a vivir con ese ruido con ese zumbido día y noche tienen que utilizar esta planta timbre para que esa inflamación se vaya retirando porque eso provoca mucha falta de equilibrio no solamente la falta de concentración la molestia sino que la persona al momento de ir caminando pues nos refiere que camina como borrachito así es la expresión verdad o que va chocando con las paredes o que tiene miedo de caerse o inclusive ya ha tenido algún accidente porque no logra ese equilibrio y eso puede venir precisamente desde la problemática del oído medio hay que desinflamar hay que limpiar toda la orofaringe está conectados los ojos la nariz la boca y los oídos entonces hay que hacer gargarismos hay que hacer buches hay que tomar el cocimiento de este timbre que es una planta que allá por ejemplo los óxiles no puede faltar en personas con debilidad así nos platican no puede faltar en aquella persona que vemos muy desmejorada no tiene el deseo no tiene el entusiasmo de hacer nada trabajar le cuesta mucha dificultad el estudiar también se le complica demasiado son personas con poca vitalidad por ejemplo en las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes sangrados excesivos pierden esa vitalidad porque la calidad no tiene los nutrimentos necesarios no tiene las vitaminas no tiene las proteínas le hace falta mucha nutrición aquí este timbre es rico en proteínas es rico en taninos es rico en minerales también para el desarrollo de los pequeños para que pueda haber un crecimiento apropiado hay que aportar este timbre y que crezcan con esa vitalidad esa fuerza además el timbre ha demostrado en varios estudios que inhibe el crecimiento de diferentes bacterias Escherichia coli es una de ellas Staphylococcus aureus que es una bacteria que muchos conocemos como el Staphylococcus dorado y que está distribuida por todo el mundo se estima que una de cada tres personas portan esta bacteria aunque no estén en ese preciso momento infectadas es decir con la enfermedad pero si pueden estar portando y transmitiendo esta bacteria porque vive allí en la piel vive en la piel y en las mucosas y puede causar desde infecciones cutáneas de las mucosas una conjuntivitis digámoslo así pero que son enfermedades no tan alarmantes pero también puede causar enfermedades que ponen en riesgo la vida abscesos profundos meningitis sepsis endocarditis o neumonía son algunos claros ejemplos de enfermedades que causa el Staphylococcus aureus que nosotros podemos ver que el timbre inhibe el crecimiento de esta bacteria una bacteria que también puede afectar el tracto gastrointestinal ya sea por la misma bacteria que esté allí presente o muchas personas cargan la bacteria en la garganta y esa bacteria produce una enterotoxina ¿verdad? un tóxico digamos que sus residuos lo que la bacteria orina o secreta pues se va al estómago y causa problemas gastrointestinales entonces es una bacteria que hoy en día se le considera la principal causante de enfermedades nosocomiales dentro de las instalaciones hospitalarias y de hecho esto se ve favorecido mucho porque en los hospitales con las cirugías las heridas abiertas los pacientes inmunodeprimidos pues todo eso es un factor de riesgo para que esa bacteria penetre al torrente sanguíneo y cause enfermedades ya como lo decíamos muy alarmantes y lo más alarmante es que la mayoría de las cepas de Staphylococcus aureus son resistentes al medicamento la penicilina hay que utilizar algo que sea eficaz contra esta bacteria y esta es la opción la planta de timbre una planta excelente antibacterial excelente tónica digestiva para las personas con diarreas malas digestión espasmos exceso de gas intestinal y una planta que favorece y tonifica verdad la musculatura los huesos la vitalidad de la persona y que vamos a utilizar sobre todo para las inflamaciones Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los nuevos telefónicos para que ya puedan llamarnos así podamos darles sus fórmulas para que atiendan su salud de manera eficiente utilizando las plantas utilizando los suplementos si solicita una fórmula favor de dar un correo electrónico a donde enviarla para que le llegue con prontitud de manera eficiente bien nuestra fórmula general la colocamos directamente en nuestra página para que usted pueda consultarla para descargarla pueda adquirir sus productos directamente en la tienda online o bien se le envía a un amigo o bien le puede enviar la fórmula a un amigo directamente comprarla y enviársela directamente a la persona que la va a ocupar como un obsequio quizá bueno también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 cubarrubias estado de méxico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada de nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral frente a copel en tezcoco estado de méxico teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zumpango estado de méxico tienda autorizada anotamos plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mina y josé maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro de asesoría volar y en Tlalnepantla estado de méxico calle saguatlán número 224 primer piso Tlalnepantla centro teléfono 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 a media cuadra del mercado filiberto gómez interior río lerma y emilio carranse y a una cuadra y a una cuadra de bodega horrera en Naucalpa tienda autorizada también avenida Gustavo Vaz número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería La Rivera a tres locales de la zapatería La Rivera en Naucalpa en estado de méxico anotamos el teléfono 55 53 57 24 55 a ver la decimos de nuevo de manera correcta vamos anotando sería entonces 55 55 53 57 24 74 no se me pasó un 55 otra vez por favor 55 53 57 24 74 así quedó bien en Naucalpa en estado de méxico no se les olvide bien en Cautitlán de Romero Rubio tienda autorizada Cautitlán de Romero Rubio Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cautitlán teléfono anotamos en Cautitlán 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en la ciudad de méxico avenida anillo de circunvalación ahí tenemos también la presencia de una tienda autorizada en anillo de circunvalación número 1016 letra colonia merced barbuena entre juan cuamatzin y adolfo gurrión a cuadra y media de la estación del metro estación merced del teléfono 55 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienda en el paladero del metro zapata ciudad de méxico paradero del metro zapata avenida universidad número 790 sotano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac el teléfono anotamos para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 65 bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día bueno es para dolor abdominal y cólicos cólicos con meteorismo pueden ser dolores abdominales leves cuyas causas entre otras pueden ser que hayamos comido en exceso comer alimentos demasiado condimentados beber mucho líquido mucho alcohol cólicos odor que acompañan regularmente pues a otros síntomas como náusea muy importante no cuando se experimenta náusea vómito o síntomas de vómito ruidos intestinales y flatulencias bueno y también para pues los que tienen cólicos y aún no se detecta a causa de qué porque también sabemos que el estrés provoca cólicos estomacales abdominales en nombres y mujeres entonces hay que atender con una fórmula general una fórmula que abarque pues las posibles causas para que la solución llegue pronto bien entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente lleva timbre zarzamora hoja aile chuca no de moscada magnolia de huerto nuevamente timbre zarzamora hoja aile chuca nuez moscada magnolia de huerto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno cápsulas se pueden hacer compresas con el mismo té se moja un trapo absorbente una toalla de manos un trapo limpio que absorba y pues en una jicarita se agrega el té se está mojando con el con infusión con el té se está mojando el trapo se activa un poquito y se coloca generalmente en el abdominal o abdominal baja para quitar los cólicos aparte de tomar el té por separado se puede hacer diez quince minutos de compresas para los menores funciona bastante bien hay que cuidar a que no se queme el menor verdad tiene que ser caliente pero tolerable como sabemos si es tolerable para el menor pues lo tocamos con el codo nuestro codo sirve de termómetro para saber cuánto es tolerable por él así es de las mamás con el codo vemos si lo sentimos muy caliente pues no si es tolerable para nuestro codo también es tolerable para el menor bueno son trucos viejos bien ahora bueno con el termómetro esto también lo pueden hacer bien vamos a hacer los suplementos ajo con alanina carbón vegetal activado orégano de monte shiitake ajo con alanina carbón vegetal activado orégano de monte shiitake de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento cualquier cólica abdominal lo atendemos con esto bien vamos a utilizar una fórmula completa podemos utilizar ampolletas ingeribles también para fortalecer y tonificar nuestro tubo digestivo bien entonces utilizamos ampolletas ingeribles de guaraná con hierba mate cápsulas ingeribles de guaraná con hierba mate una diaria ¿verdad? la mañana de preferencia diariamente por las mañanas bien es una fórmula completa ahora vamos al corte y regresamos a atender a nuestros pacientes bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica ya estamos esperando sus llamadas bien iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días soy la señora María Ana Soria María Ana Soria sí doctor bueno aquí hay tus horas dime que te ayudo tengo 66 años sí peso 53 sí y mido 1 1 58 bueno bien tengo tus datos ahora dime ¿qué te sucede? me ha dado una fórmula doctor pero ahora quiero otra por favor las que quieras con mucho gusto dime que tienes para hacer la fórmula ah no doctor pues estoy muy mal mire sí dime que tienes tengo osteoporosis avanzada y este y ya tengo más o sea está muy acentuada en las vértebras y en sí en las maxilares en los maxilares sí sí doctor tengo mucho problema ahorita mucho dolor con en mis encías porque como estoy muy nervioso siempre apretaba mucho entonces me fui acabando mis piezas y se me careaban entonces me las quitaban y pues siempre me han hecho prótesis pero ya a estas alturas pues la prótesis como aprieto bueno aunque no apriete este me ha desgastado muchos huesos y ya este estamos gastando el hueso todo todo es un dolor que no aguanto no aguanto la prótesis y en la noche pues me la quito y de todas maneras siento mucho dolor una inestabilidad en mis maxilares cuando tomo agua siento temblor y este me siento un dolor todo todo hasta los oídos hasta los ojos yo me hago la lucha con así con lo que sé verdad ya no he ido al seguro porque ahorita no puede ir uno por la pandemia pero yo me hago la lucha doctor pero ay a veces pienso que ya aquí es el fin de mi vida doctor yo yo no 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 para nada tengo mucha confianza en usted que me dio una buena fórmula por favor bueno yo en las plantas y así nos vamos bueno vamos a hacer nuestra formación entonces no nunca estás sola siempre estás con Dios nunca estás sola jamás olvídalo así es de que no te sientas sola porque no estás bueno vamos a hacer tu fórmula para que veas aquí estamos contigo seguramente mucha gente está al pendiente tuyo pero no te das cuenta pero bueno hay que reanimarse bueno hagamos la fórmula para que salgas adelante utilizamos los siguientes utilizamos carricillo utilizamos maca peruana alfalfa bastarda raíz bardana mexicana también lo agregamos cocoalmex también y utilizamos temas agua con esto pues ya tenemos una fórmula mineralizante indiflamatoria y también analgésica para que no te duela pues la encía la boca el maxilar y para combatir el buxismo que es cuando uno talla los dientes de manera inconsciente cuando está dormido cuando está despierto pero los desgasta les amola les amola pues el esmalte bueno carricillo luego maca peruana alfalfa bastarda raíz bardana mexicana cocoalmex de más agua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor ya que tomarla como agua de uso bien ahora vamos a utilizar suplementos anotamos utilizamos rosa mosqueta golden seal también anotamos golden seal vamos a utilizar aceite de pescado en este caso y hierro con quinoa fue lo siguiente entonces rosa mosqueta golden seal se escribe seal es la traducción del sello de oro en inglés al español aceite de pescado hierro con quinoa hierro con quinoa bueno pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo la señora matilde si matilde a tus horas en que te ayudo es decir yo ya tengo pues he de tener como cuatro o cinco años padeciendo la vía urinaria la incontenencia si incontinencia si ajá este hace veinte años me detectaron cáncer y fui a cancerología acapulco y este me pusieron un aparato interno y pues si a los veinte años vine a resultar con esto de la incontinencia o sea quiero orinar y a veces me duele para orinar hay dolor si si y este a veces hay escape involuntario ándele si no he seguido todo el día si ando tengo que traer este pañal ah ah ya te entendí si si te atendemos que más ajá este y lo que me duele mucho mis articulaciones y eso que me me canso mucho me agito mucho si y la anemia pues que tengo comprendo si tienes anemia que edad tienes tengo sesenta años cuánto pesas pues ahorita no me he pesado pero he de pesar como unos cincuenta y cinco por ahí o cincuenta pero estoy delgada pues vamos a hacer tu fórmula ajá si entiendo no te preocupes hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva cardo rojo encino raíz de china hojas de pingüica huizache también no es de castilla cáscara bien mencionamos la fórmula lleva cardo rojo encino raíz de china pingüica hoja huizache no es de castilla pero cáscara así no es de castilla cáscara bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos para atender esta situación bueno necesitamos aquí gelatina natural glucosamina chitosan malanga con manganeso a ver voy a mencionar otra vez gelatina natural glucosamina chitosan malanga con manganeso una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues estuvimos platicando acerca del timbre no vimos que es una planta pues excelente para varias circunstancias sobre todo hay que aprovechar pues que va a tener una acción muy favorecedora en la digestión porque desinflama ¿no? deshincha nuestro tubo digestivo nuestro estómago gente que tiene gastritis colitis gastroenteritis todo lo que termina en itis y que está a nivel intestinal lo atiende bastante bien esta planta es excelente pero vimos que también lo pueden utilizar menores aunque la cantidad pues que se toma puede ser en cucharadas puede ser para fórmulas lácteas pero o sea todos pueden tomarla hasta la persona de edad porque fortalece sus huesos le nutre y aparte pues le permite que haya buena absorción intestinal para que los nutrientes vitalicen sus órganos bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía muchas gracias a Sinue por su participación Sinue gracias por tu participación como siempre es un placer Rodrigo me despido con una frase de Jean Jacques Rousseau dijo así las plantas parecen haber sido sembradas con profusión sobre la tierra como las estrellas en el cielo para invitar al hombre mediante la cicate del placer hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación por su participación llan el lunes a viernes Gracias por ver el video.